Representantes de los 17 movimientos que forman parte de la organización DECIDE le entregaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, una propuesta que contiene una metodología de evaluación para elegir al próximo fiscal general de la República. Lo que traemos son algunas ideas y algunas propuestas que creemos que aún están a tiempo y se pueden aplicar porque el proceso ya va adelantado pero aún no ha culminado. Una de las propuestas es que si ellos llegan a una terna, tres o cuatro, o cinco personas, a estas personas se les puede hacer una evaluación mucho más profunda, mucho más en detalle que el simple hecho de escucharlos en una entrevista que no necesariamente va a dar la realidad o va a generar las condiciones para una elección de la persona que va a estar al cargo de la Fiscalía General de la República. El presidente del Parlamento y de la Comisión Política se comprometió a trasladar este método de evaluación al resto de las fracciones. Yo me he comprometido con ellos de que esas recomendaciones con el mayor gusto las voy a trasladar hoy a los coordinadores, perdón, de los grupos parlamentarios y nunca es tarde recibir esto. Y en todo caso, pues si no lo aplicamos para la elección del fiscal, vendrán a futuro otras elecciones de funcionarios de segundo grado que nos deben de encontrar mejor preparados de que como estamos actualmente. Yo les he confesado a ellos de que el mecanismo está agotado. Hemos incumplido no una vez, sino que en innumerables ocasiones. El presidente de la Asamblea y miembros de DECIDE también consideraron que la postulación al cargo de fiscal al actual presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Néstor Castaneda, representa un claro conflicto de interés. Esto sucede lo mismo cuando estaba de aspirante también el que dirige la sección de probidad de la Corte, que algunos diputados acusados de enriquecimiento ilícito y ahí estaba el jefe de la sección de probidad, pues claramente hay un conflicto de interés. Claramente hay un conflicto de interés y eso lo que está a la vista no necesita anteojos. Y estamos hablando de un miembro del Tribunal de Ética Gubernamental, hay funcionarios que aún tienen pendientes procesos en ese tribunal y él está participando como candidato. ¿Hay conflicto de interés? Podría haber un conflicto de interés. Lógicamente eso es algo que los diputados deben de explicar si se decantan por una persona en particular, el por qué la van a elegir y si esa persona garantiza una independencia de cualquier tipo de poder, tanto político como factico.